La finalidad que se persigue con la publicación de nuestro libro número 38 titulado Análisis Jurídico de la Resolución Miscelánea Fiscal, Su Ilegalidad e Inconstitucionalidad. Bien, la finalidad de este libro no es meramente doctrinaria, académica, teórica. No se trata de hacer un análisis jurídico, doctrinal, abstracto, de academia. No, 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 no. La finalidad de este libro es que constituya una herramienta que permita que todos los mexicanos, contribuyentes, contadores y abogados, unidos, transformemos nuestra realidad mexicana, nuestra realidad fiscal mexicana, y por fin, por fin, nuestro estado sea un estado de derecho, en donde todos los poderes públicos se sometan a lo que dispone nuestra carta magna. Porque hasta el día de hoy, y todavía en la actualidad, las autoridades hacen y deshacen a su capricho en forma totalmente impune, totalmente impune. Eso de que la impunidad ya se acabó, eso es una vacilada, porque la impunidad persiste y cada día con más intensidad. Entonces, este libro pretende ser una herramienta en manos de todos los mexicanos, para que unidos en conjunto, logremos transformar nuestra realidad fiscal mexicana, y logremos por fin que nuestro estado sea un estado de derecho. Normalmente nos han hecho creer equivocadamente que las autoridades son nuestros jefes. Se nos ha acostumbrado a mirar a las autoridades hacia arriba. Hasta un regidor de obras de un ayuntamiento lo vemos hacia arriba. Con mayor razón vemos hacia arriba a los diputados federales, a los senadores, a los integrantes del poder ejecutivo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, la jefa del servicio de administración tributaria, el jefe de unidad de inteligencia financiera, el procurador fiscal de la federación. Igualmente vemos hacia arriba al fiscal general de la república. También vemos hacia arriba a los jueces, a los magistrados, a los ministros, no se diga. Pues quiero decirles que cuando yo veo a cualquiera de ellos veo a mis empleados, veo a los empleados servidores del pueblo soberano y por cierto veo a pésimos servidores, a pésimos empleados. Entonces este libro persigue que por fin nuestro estado sea un estado de derecho y para que quede clara la finalidad me voy a permitir leer el último capítulo de este libro, el capítulo 16, en el apartado denominado recomendaciones. Vámonos pues a dar lectura a este capítulo. Bien, recomendaciones. Primera, impugnar la constitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal. Con base en lo expresado en los capítulos del 2 al 14 de este libro, alegar la ilegalidad e inconstitucionalidad de las reglas generales contenidas en la resolución miscelánea expedida por el SAT a través del juicio de amparo indirecto o del juicio de amparo directo, dependiendo de cuál sea la vía procedente, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, hecho lo cual, como pueblo obtendremos los siguientes beneficios. Si todos los mexicanos impugnamos la legalidad y constitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal, aunque los amparos se llegaran a perder, como pueblo, como sociedad, obtendremos los siguientes beneficios. Primer beneficio, si las ejecutorias declaran la inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal. En este caso, los mexicanos lograremos que se respete puntualmente nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que no se atente contra la división de poderes, que sólo el poder legislativo federal representado por el Congreso de la Unión, legisle en materia fiscal y que el SAT retorne al redil y asuma su real carácter de ser sólo una de las partes de la relación tributaria, al mismo nivel de los contribuyentes, todos sometidos al imperio de la ley y a las decisiones de nuestros tribunales. Estas últimas sentencias dictadas también en apego estricto a las leyes vigentes y a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con lo cual nuestro Estado será, al menos en este aspecto, un auténtico Estado de derecho. Segundo beneficio, si las ejecutorias declaran la constitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal. En este caso, los mexicanos estaremos sabedores y conscientes de que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que en los últimos lustros, sigue privilegiando los intereses recaudatorios del fisco, en lugar de velar para que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos se respete puntualmente. No se atente contra la división de poderes y sólo el poder legislativo federal, representado por el Congreso de la Unión, legisle en materia fiscal. En este supuesto, será sumamente interesante conocer los argumentos y razonamientos jurídicos que exprese la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver que el servicio de administración tributaria sí está autorizado legal y constitucionalmente para legislar en materia fiscal, reglamentando procedimientos administrativos, estableciendo requisitos, imponiendo cargas o obligaciones adicionales a los contribuyentes o refiriéndose al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones, etcétera. A pesar de lo expresado en los capítulos del 2 al 14 de este libro, lo que nos dará a conocer a todos los mexicanos, no sólo la calidad profesional y jurídica de los ministros de la Suprema Corte, sino también y sobre todo su calidad moral y humana. Como quiera, habrá que analizar a detalle las ejecutorias en las que se nos niegue el amparo y protección de la justicia federal, a fin de descubrir si en ellas no se incurre en la presunta comisión del delito contra la administración de justicia cometido por los servidores públicos previsto en el artículo 225, fracción sexta y penúltimo párrafo del código penal federal que dispone lo siguiente. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta. Dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley. A quien cometa los delitos previstos en las fracciones, entre otras, la sexta que nos ocupa, se le impondrá la pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa. El artículo 29 del código penal federal en sus primeros dos párrafos dispone lo siguiente. La sanción pecuniaria comprende la multa. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos en que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, de tal suerte a que a quienes cometan este delito se les impondrá de cien a ciento cincuenta días multa. Por otro lado, el primer párrafo del artículo doscientos doce del código penal federal señala que, para efectos del título décimo y del título décimo primero, este último denominado delitos contra la administración de justicia, de acuerdo con el primer párrafo del artículo doscientos doce del código penal federal, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el poder judicial de la federación, poder judicial federal. Por su parte, el segundo párrafo del artículo doscientos doce del código penal federal dispone que se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente, entre ellos, el delito contra la administración de justicia cometido por los servidores públicos previsto en la fracción sexta del artículo doscientos veinticinco del código penal federal que antes hemos reproducido. Ahora bien, en la parte conducente de los párrafos tercero, cuarto y sexto del artículo doscientos doce del código penal federal se señala lo siguiente, de manera adicional a dichas sanciones se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un plazo de uno a veinte años atendiendo a los siguientes criterios. Fracción uno, será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y fracción dos, la inhabilitación será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo doscientos trece de este código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Asimismo, el artículo doscientos trece del Código Penal Federal indica que para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. De lo anterior queda claro que a los ministros, jueces y magistrados que incurren en el delito contra la administración de justicia cometido por los servidores públicos, contemplado en la fracción sexta del artículo 225 del Código Penal Federal, les son aplicables las siguientes penas por cada ejecutoria ilícita que dicte violatoria de preceptos terminantes de la ley o de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Penas aplicables, repito, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces de distrito de control, a los magistrados de tribunales unitarios y de tribunales colegiados de circuito. Estas son las penas que les son aplicables cuando cometen el delito que estamos analizando. Primero, de 4 a 10 años de prisión. Segundo, de 100 hasta 150 días multa, percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Tercera pena, destitución. Cuarta, inhabilitación por un plazo de un año y hasta 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos cuando no exista daño o perjuicio. Quinta, quinta, inhabilitación por un plazo de un año y hasta 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, punto y coma, una cantidad insignificante. Y última, inhabilitación por un plazo de 10 años y hasta 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos cuando el monto de la afectación por la comisión del delito sí exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Queda claro que siempre que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito o magistrado de tribunal unitario o colegiado de circuito incurren en la presunta comisión del delito contra la administración de justicia cometido por los servidores públicos contemplada en la fracción sexta del artículo 225 del Código Penal Federal por indebidamente dictar sentencias o ejecutorias ilícitas violatorias de preceptos terminantes de la ley o de la Constitución Federal forzosamente se les debe imponer la pena de destitución y la de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos esta última que será por un plazo de 1 a 10 años cuando no exista daño o perjuicio y que será por un plazo de 1 a 20 años dependiendo de si el monto de la afectación por la comisión del delito excede o no de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización si las ejecutorias que dicten los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los jueces de distrito o los magistrados de tribunales colegiados de circuito negando el amparo y protección de la justicia federal solicitado por los quejosos si esas ejecutorias son ilícitas por violar preceptos terminantes de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por ejemplo por violar los preceptos terminantes contenidos en los artículos 1º 33 fracción 1 inciso G y 35 del Código Fiscal de la Federación o el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 o para el ejercicio fiscal que corresponda o por violar preceptos terminantes contenidos en los artículos 31 fracción cuarta 39 41 primer párrafo 49 primeros 2 párrafos 50 51 52 56 primer párrafo 65 primeros 2 párrafos y 72 apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos dichos ministros jueces y magistrados podrían incurrir en la presunta comisión del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos previsto en la fracción sexta del artículo 225 del Código Penal Federal caso en el cual será procedente y conveniente la presentación de la denuncia de hechos respectiva ante la Fiscalía General de la República aclarando que dicho delito federal se cometería por cada ejecutoria ilícita que se dicte violatoria de los preceptos terminantes de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si no se les diera curso a dichas denuncias quedaría evidenciada la impunidad y la corrupción existentes en los poderes ejecutivo y judicial de la Federación que indebidamente miden con distintas varas una elástica y alcahueta para juzgar a nuestros servidores públicos nuestros empleados a quienes les pagamos puntualmente sus sueldos con los impuestos que cubrimos y otra otra vara estricta e implacable para juzgar a los contribuyentes integrantes del soberano pueblo mexicano los patrones que sostenemos económicamente al país con las contribuciones que pagamos en el caso de que los ministros jueces y magistrados dicten varias sentencias o ejecutorias ilícitas negando el amparo y protección de la justicia de la Unión violando preceptos terminantes de la ley o de la Constitución Federal en ese supuesto dichos ministros jueces y magistrados habrán cometido varias veces el delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos previsto en la fracción sexta del artículo 225 del Código Penal Federal con pluralidad de conductas realizadas en distintos expedientes y en diferentes fechas y en perjuicio de distintos quejosos por lo que existirá concurso real de delitos la parte final del artículo 18 del Código Penal Federal dispone que existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos por su parte el segundo párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal indica que en caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes sin que exceda de las penas máximas señaladas en el título segundo del libro primero si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos pero si los hechos resultan con nexos o similares o derivados uno del otro en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito así mismo en la parte inicial del penúltimo párrafo del artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica que en caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes sin que excedan de los máximos señalados en la ley penal aplicable de tal suerte que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por decir algo dictan 100 ejecutorias en la que delictivamente niegan el amparo y protección de la justicia federal en contra de la resolución miscelánea fiscal habrán cometido mil veces el delito previsto en el artículo 225 fracción sexta del código penal federal motivo por el cual la pena de 4 a 10 años tendrá que imponersele mil veces por los mil delitos cometidos en el caso de denuncias de hechos que se presenten ante la Fiscalía General de la República en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que tener en consideración lo dispuesto por el artículo 108 111 párrafos del primero al tercero sexto séptimo noveno y décimo de nuestra carta magna que dispone lo siguiente para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder en contra del inculpado si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior pero ello no será obstáculo para que para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación si la Cámara declara que ha lugar a proceder el sujeto ministro el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal si este culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función si la sentencia fuese condenatorio y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo no se concederá al reo no se concederá al reo la gracia del indulto las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta nótese nótese como los ministros tendrían que ser condenados a la reparación del daño o perjuicio patrimonial que causen al quejoso al cual delictivamente no le concedieron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios económicos o de los daños o perjuicios causados como queda claro estimados compatriotas los mexicanos tenemos muchos derechos no estamos indefensos ante los atropellos de las autoridades incluidos los ministros de la suprema corte de justicia de la nación desde luego tocará a cada denunciante verdad promover ante la cámara de diputados que se lleve a cabo el procedimiento previsto en el artículo 111 de la constitución federal esto es presentamos nuestra denuncia penal ante la fiscalía general de la república en contra de los ministros que aprobaron la ejecutoria delictiva en la que se niega el amparo y protección de la justicia federal en contra de la ilegal e inconstitucional resolución miscelánea fiscal y luego con copia de esa denuncia presentaremos un escrito ante la cámara de diputados solicitando que se lleve a cabo el procedimiento previsto en el artículo 111 constitucional a fin de la cámara de diputados por mayoría absoluta de sus miembros presenten presentes resuelvan si ha o no lugar a proceder en contra del ministro o de los ministros inculpados promover lo anterior nos permitirá conocer claramente si los diputados federales realmente representan y defienden los intereses del pueblo los contribuyentes o si incondicionalmente sirven a los intereses del poder ejecutivo federal en complicidad con el poder judicial de la federación aclarando que los diputados que hemos tenido en nuestro país siempre han sido gente ignorante gente desconocedora gente traidora al pueblo mexicano calificativos que se han incrementado considerablemente en la actualidad en donde todos esos efectos se ven acentuados al exceso bien segunda ventaja de promover los amparos y ya estamos prácticamente en la recta final bien si los poderes ejecutivos y legislativo federal y las legislaturas de las entidades federativas y de la ciudad de méxico modifican la constitución política de los estados unidos mexicanos para autorizar constitucionalmente al servicio de administración tributaria para que legisle en materia fiscal una de las consecuencias que puede producirse si todos los mexicanos alegamos la inconstitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal argumentando que el servicio de administración tributaria carece de competencia constitucional para legislar en materia fiscal federal una consecuencia puede ser que todo el gobierno se ponga de acuerdo para modificar la constitución y ahora sí expresamente autorizar al servicio de administración tributaria y a todas las dependencias del poder ejecutivo para que legislen en materia fiscal a través de reglas de carácter general quiero hacer notar que en la actualidad prácticamente está generalizada esta violación a nuestros derechos fundamentales porque actualmente emiten reglas de carácter general prácticamente todas las dependencias de todas las secretarías de estado cualquier funcionario intermedio que no fue electo por el pueblo se atreve a legislar en perjuicio de todos los mexicanos y esta distorsión esta alteración de nuestro régimen constitucional no debe seguir impune bien hablemos pues ya estamos en la recta final el artículo 135 de nuestra carta magna señala en su primer párrafo que la presente constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el congreso de la unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presenten acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la ciudad de méxico agregando en su segundo párrafo que el congreso de la unión o la comisión permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas si con base en lo expresado en los capítulos del 2 al 14 de este libro los contribuyentes alegamos la ilegalidad e inconstitucionalidad de las reglas generales contenidas en la resolución miscelánea fiscal expedida por el SAT a través del juicio de amparo indirecto o del juicio de amparo directo dependiendo de cuál sea la vía procedente atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y como consecuencia de lo anterior y para evitarlo el ejecutivo federal trabajando en equipo con el congreso de la unión y con las legislaturas de las entidades federativas y de la ciudad de méxico modifica la constitución política de los estados unidos mexicanos y faculta expresamente al congreso de la unión para que delegue parcial o totalmente su potestad legislativa que hasta ahora le corresponde en exclusiva en favor del SAT quedará evidenciado quedará evidenciado que todas nuestras autoridades desafortunadamente en lugar de guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan en lugar de desempeñar leal y patrióticamente los cargos que el pueblo les ha conferido y en lugar de mirar en todo por el bien y la prosperidad de los mexicanos realmente sirven a intereses oscuros globales a oscuros intereses globales como ha quedado plasmado en el capítulo uno de este libro al que nos remitimos en obvio de inútiles repeticiones finalmente aunque cambien la constitución para que ahora si el SAT y todas las autoridades administrativas del poder ejecutivo puedan legislar en todas las áreas del derecho aún así tendremos el beneficio de que habrán quedado desenmascarados esos traidores y se vendrá abajo esa máscara de pureza y de santidad que se confieren a sí mismas todas nuestras autoridades el ejecutivo federal los diputados y senadores y los ministros de la suprema corte de justicia de la nación en fin el que tenga ojos que vea el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice como queda claro en este libro proporcionamos prácticamente el contenido de todos los conceptos de violación que podemos hacer en los amparos que promovamos en contra de la legalidad y constitucionalidad de la resolución miscelánea fiscal todavía estamos a tiempo de evitar que se lleven a cabo en nuestro perjuicio el maléfico plan que conjuntamente han diseñado el capital mundial utilizando como simple instrumento a nuestro gobierno por nosotros y por nuestros descendientes que hagamos lo correcto para que por siempre conservemos patrimonio negocio dinero y libertad y siempre tengamos condiciones reales para llevar una existencia digna de seres humanos agradezcamos agradezcamos le adiós todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros al colocarnos en este bendito suelo un verdadero paraíso terrenal defendiendo con firmeza con valor con entereza con intensidad esos regalos inmerecidos que Dios ha derramado sobre todos los mexicanos bien estimados amigos espero que la información compartida en este video les sea de utilidad y les deseo un excelente fin de semana sean felices que Dios los bendiga y hasta el próximo video muy buenas tardes